Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y aire acondicionado. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.